Muchas bendiciones para todos ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Esto es una entrega más de algo no anda bien. Hemos estado mirando algunos casos que se están descubriendo de lo que es falsificación de documentos y está bien porque se está trabajando en el país, se está viendo la labor, se está viendo el crecimiento, que es lo que se necesita para el avance y el desarrollo de una nación, tanto en lo que es la parte económica, la parte educativa, como la parte de seguridad de la nación. Pero ¿de dónde están saliendo los títulos? Porque solamente se están demantelando a quienes se están ejerciendo con dicha documentación farsa. Pero es menester saber, tener claro, recordar que esto está saliendo de algún lugar y del lugar que está saliendo esto es de fuente poderosa y administrativa de la nación, porque como se ha podido ver en los casos que han sido descubiertos, mayorías de ellos revelan y muestran de que están avalados por lo que es el ministerio de salud pública. Entonces necesitamos que seamos claro. Hay algo que no anda bien. Hay algo que no se está enfrentando. Solamente estamos atacando la masa pequeña, a la masa que podemos llegar, a la masa que podemos destruir. Pero ¿y los poderosos qué? Con los grandes qué? ¿De dónde está saliendo esto? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿O será que tendrá que levantarse alguien que no esté dentro de la nación? Alguien que no tenga el temor de lo que le pueda pasar porque corre peligro al decir cosas que a lo mejor debe decir, pero teme por su vida. Algo anda mal y alguien tiene que decirlo. Algo no está bien y todos no nos podemos quedar callados. Yo creo que República Dominicana necesita un Nayib Bukele. Necesita sobre todo que la mano del Dios Todopoderoso se le manifieste, se le revele porque los grandes, los delincuentes de cuellos y colbata están haciendo con la nación lo que se le viene en gana. ¿Por qué más bien a esa gente que están siendo demantelada, a esta gente que están siendo cuestionada por el uso de dicha documentación no avalada por el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué esta gente no se le retiene y se le cuestiona? ¿De dónde salió eso? ¿Cuál fue la fuente? ¿Quién te suministró eso? ¿Por cuánto te lo vendió? ¿Cuánto pagaste para obtenerlo? ¿Y quién? ¿Quién te cuida? ¿Quién te protege? ¿Quién es el que te da la cobertura para que tú puedas fluir en la condición en la que lo ha estado haciendo? Esto es lo que yo creo que se debería hacer porque si solamente seguimos, si solamente seguimos demantelando los peces pequeños, yo creo que los grandes aprovecharán y utilizarán la astucia para esconderse mientras la marea está alta, mientras en la marea corre peligro, ellos se esconden, se duelmen y están tranquilos durante un tiempo. Cuando ya no se vuelve a hablar más del caso, cuando ya no se vuelve a hablar más del tema, entonces ellos vuelven a resurgir y vuelven otra vez a oficiar y a entregar dichas documentaciones para que la gente pueda seguir laborando, que en realidad tenemos que reconocer y entender que esto no sería a un precio muy asequible para toda la sociedad, sino un precio muy difícil de alcanzar para una comunidad pobre. Pero por la condición en la que se encuentra el país, la gente hace hasta lo imposible para poder obtener dicha cantidad de dinero y poder incurrir a participar en una actividad no aprobada por la ley. Con esto no estoy defendiendo a esa masa, con esto no estoy diciendo que está bien lo que ella está haciendo. Lo que sí está claro y lo que sí tenemos que entender es que alguien más grande se esconde detrás de esto y solamente nos estamos enfocando en los pequeños. Habría mucha tela por donde cortar de temas como esto. ¿Quién? ¿Quién le está dando la cobertura? ¿Quién le está dando la cobertura? ¿Cuáles son los magnates? ¿Cuáles son la gente grande? No podemos solamente deteriorar al débil que de una forma u otra trató de sobrevivir entendiendo que no es de la forma correcta y que tampoco lo apoyamos. Algo no anda bien y alguien tiene que levantarse a decirlo. Quiero aprovechar también para que oremos por la situación por la que está pasando Elizabeth Silverio. Como ya había dicho de antemano, la intención no era destruir, la intención no era dañar, la intención no era desintegrar. La intención era que ella se apaltara del mar en el que estaba incurriendo. Y ahora entiendo que si lo hubiese hecho con más anticipación, a lo mejor ella no hubiese incurrido en cometer dicho error que fue lo que le dio el ultimátum para que ella hoy esté donde está. Así que quiero pedir esta cadena de oración. Quiero que todos estemos orando por ella. Quiero que todos estemos clamando por ella. Quiero que todos pidamos al Dios Todopoderoso que le dé la oportunidad de ella reconciliarse y de volver a tener ese encuentro con el Señor. Reconocer que lo hizo Mari y que sobre todo le dé la oportunidad de ella volver a ser reivindicada en la sociedad como una ciudadana normal. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Reconocemos que eres el Dios Todopoderoso, el Dios grande, el Dios inigualable, el Dios gigante, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo provee. Te pedimos, Señor, que tú sustente a tu hija y que le guardes con la diestra de tus manos, que tu favor, tu gracia y tu misericordia nunca se aparten de ella, sea fortaleciéndola en su situación de salud, pasando su mano sanadora y obrando como lo sabe hacer con amor y misericordia. No es una orden, mi Dios, que le estamos dando, sino un favor que le pedimos. Glorifíquese de manera todapoderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Algo anda mal y todos no nos podemos quedar callados. Dios te bendiga. Chalón, chalón.